En estos momentos tenemos nuestros equipos especializados del GAULA, están en el terreno, hoy precisamente en el grupo de los arroceros, les guía a todos nuestros arroceros un fuerte abrazo y que se sientan respaldados. Precisamente el año pasado, gracias a este gremio de arroceros nos dieron una información muy puntual y hoy les pido a toda la comunidad, el que tenga alguna información frente a este hecho, que por favor nos diga y que denuncien dónde está este señor. Que tenemos que rescatarlo, porque la comunidad no se puede dejar así, a este muchacho lo vamos a rescatar. ¿Ya se ha hecho algún tipo de exigencia económica? No, todavía todo esto es reserva al sumario.